Y seguimos aquí por el 88.9 Radio Granosario, siendo las 2 y media de la tarde hora argentina. Bueno, ahora sí, ya nos vamos a ir centrando, nos vamos a ir concentrando con Agustín, con Jesús, que estamos aquí en este momento, le mandamos un beso enorme a Xingo, que justamente hoy no nos puede estar acompañando, pero bueno, ya la semana que viene se reincorporará, ya un poco más tranquilo. Bueno, como les decía, hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar, especialmente quedándonos aquí ya en Argentina, tenemos las elecciones presidenciales, les recordamos a toda la gente, a todos los que nos están escuchando, especialmente a los que viven en la provincia de Santa Fe, a la comunidad migrante que están invitados, que tienen el derecho y el deber de presentarse a votar. Recuerden que justamente ahí nosotros, en nuestra página de Facebook, Uniendo Fronteras RTV, hemos hecho la publicación donde la persona que esté en duda de dónde le toca votar, ahí está la página para que se fijen en qué escuela les tocaría ir a votar. Recuerden que votamos no solamente a concejales, sino también a intendentes. En otras partes de la provincia, sí, se puede votar a gobernadores. Bueno, señor Agustín, yo sé que hoy se trajo un tema preparado. Traje, traje. Miren lo que trajo acá. Yo digo, pero Agustín, ¿choclos para qué? Le digo, ¿para qué trajiste choclos? No sé, Agustín siempre se viene con la creatividad de por medio. Sí, porque estamos en nuestro mes, en nuestro mes de los geminianos. Hay muchos geminianos en el programa. Es verdad, es verdad. Yo cumplo el 2 de junio, ella el 10 de junio. Uy, me mandó al frente. Los habladores del zodíaco. Uy, sí. Nos encanta hablar. Hablamos hasta por los codos. Hoy traje el choclo, porque el choclo, yo lo quería traer con los cenabas y los comiones. No, porque iba a ser mucho oliva acá en el estudio. Pero es porque el choclo significa para mí la unión panamericana. Yo ya trabajé por toda Latinoamérica y por Estados Unidos también. Yo trabajé siempre como vendedor. Yo viajé mucho, 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 mucho. ¿Se recorrió el mundo entero? El mundo entero, pero principalmente América, Latinoamérica y Centroamérica y Caribe y todo, porque yo hago ventas. Y, bueno, en todos esos viajes, hubo una época en que yo me sentía en casa cuando estaba dentro de un avión. Y pasaba mucho por Panamá, por ejemplo. Y una cosa, me di cuenta, lo que nos une a todos los americanos, sudamericanos y centroamericanos, es el choclo. Es la comida favorita de todas las... Decime que no es tu comida favorita, el choclo. Bueno, sí, el choclo aparte se emplea... Es de Perú. Claro, es de Perú. Es de Perú. El choclo es la base de la comida de los países andinos. Así que, es más, casualmente, ayer estaba hablando con mi otro compañero de trabajo de lo que nos tocaba trabajar cuando éramos chicos, ¿no? Que llegaba el tiempo de cosecha y mientras que un grupo de personas se iba de vacaciones, vacaciones útiles, a nosotros nos mandaban a cosechar choclos. Así que, pues, imagínate si no me es familiar para mí lo que tiene que ver con el maíz. Ir a cosecharlos cuando ya están, obviamente, así ya se dice gualos. Gualos, gualitos, gualos, que son justo... Gualos, donde están la cimadura. Claro que están. No están ni secos, ni verdes. O sea, ya están justamente porque los verdes son para hacer tamales, humitas, como le dicen acá en Argentina. Ya cuando están así, gualitos, son riquísimos para hacer tortillas. Tortillas, este... La tortilla mexicana, el pan. Sí, pero nosotros decimos tipo como una tortilla frita, ¿viste? Que se podría hacer como le llaman acá, la torta frita, pero algo parecido, pero nada más que de maíz. Ah, mira vos. Y se le llaman tortillas pilpas. Pilpas. Mira lo que me estás haciendo hablar. Si no, por el choco yo ni me acordaba ya de eso. Bueno, yo porque yo quiero hablar sobre Texas hoy, por ejemplo. Yo siempre hablo de Estados Unidos, Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de un estado, de un estado que tiene mucha conexión con la América Española. Un tercio de las personas en Texas hablan español dentro de casa. Texas fue parte de México. Después Texas se independizó y fue un país independiente antes de ingresar a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos se les quitó territorio a México, en este caso Texas. No, no, en el caso de Texas no. Hay varios casos distintos. En el caso de la provincia de Texas, Texas se independizó primeramente de México. Ah. Y se hizo como un país separado. Como que antes era parte de México y fue un país separado. Y después de los Estados Unidos. Y fue la República de Texas. Por eso en Estados Unidos se dice The Lone Star, el estado que tiene una estrella. Ah, mira. Porque es como si fuera un país. Pero después, unos 10 años después, duró 10 años como la República Independiente. Y después de 10 años ingresó a la Federación Americana, Estados Unidos. Después hubo otro problema durante la guerra de secesión, a donde se trató de separarse Estados Unidos junto con los otros estados del sur. Que es otro tema de conversación bastante amplio. Porque Texas es un estado del sur que era de terratenientes, escalavitud. Y después, durante la guerra, lucharon contra los confederados del norte, Estados Unidos. Pero bueno, el paso de esa guerra es un estado ampliamente americano. Y hoy día hasta se confunde. Hoy día, tantas veces se habla de Texas y parece que Estados Unidos es Texas. O sea, como que la imagen de Texas es tan fuerte que se confunde con Estados Unidos hoy día. Es que está la confusión, te digo, hasta a mí me confunde. Te digo, me sacaste un poco ya de Latinoamérica y centrando ya a Centroamérica. Y bueno, por ahí ya es como que para mí era parte de Estados Unidos. Es Estados Unidos. Pero digo que Estados Unidos es muy amplio. Y, por ejemplo, la costa este ya es otra cultura, es otro estilo de ropa. Por ejemplo, esto de los cowboys y todo eso es muy Texas. Cuando se piensa, porque Estados Unidos, cowboy, vacas, petróleo. Eso es Texas, más que Estados Unidos. Estados Unidos es bastante grande, no es. Eso es Texas, ¿ok? Y bueno, hay varios temas curiosos sobre Texas. Lo único que puede ser que sea Selena, Selena, este de ahí. La cantante Selena, Selena. Selena creo que es de México, pero con la frontera con Texas, ¿puede ser? No, no, no. Selena es estadounidense de padres mexicanos. Es Tex-Mex, digamos así. Tex-Mex, sí, 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 por eso le llama así la Tex-Mex de la comida. Tex-Mex, que es la comida, la Tex-Mex, que es la, ¿qué es Tex-Mex? Es una forma de comida americana que es resultado de la mezcla de la comida de Estados Unidos con la comida de México. Que, resumidamente, es comida mexicana con un montón de crema y queso. Entonces, vas a hacer fajita, le agregas un montón de queso y crema. Y ya está. La versión Tex-Mex. Y es lindo. Mira, dos palabras muy curiosas que vienen de Texas. La primera es Texas. Texas es un nombre indígena, originario. Viene de la tribu Koda, tribu, Koda, que es la tribu de la región de Texas. Y significa amigo. O sea, Texas significa amigo en Koda, que es el quechua, el idioma local, indígena. Y otro tema. Que sería el idioma autóctono. Autóctono. Porque el quechua es nuestro, es peruano. De Sudamérica. Sí, sí. Allá sería de los idiomas de allá, de las tribus de la región, que se llama Koda. Y otra palabra que viene de Texas también es gringo, que significa green go. Verdes. Entonces, váyanse, que viene de la guerra Texas-México. Mira, cuanta historia que hay de por medio de, ¿y qué tiene que ver eso con el choclo? No entiendo. Bueno, el choclo es porque también entre todo lo que se asocia a la imagen de Texas está el choclo. Entre la comida tejana se come mucho el choclo. Todas esas son Estados Unidos, todo choclo, choclo, choclo. O el cornmeal, que sería la harina de choclo. Y se usa mucho. Porque hasta en las pizzas americanas se mezcla harina de choclo. El pan americano viene con harina de choclo. Y entonces se come mucho choclo en esa zona. Y otra curiosidad también es que se come mucha comida freída. Deep fried. Que es otra cosa. Mucha comida frita. Hasta el helado se frita en Texas. ¿Cómo el helado se frita? ¿Con aceite? Sí. Estoy sorprendido. Se agarra el helado, viene el helado, o sea, cuando está bien duro. Sí. Y se hacen lo que en inglés se dice chicken fried. Chicken fried. Chicken fried es un linfardo americano que significa que vos agarras algo. Lo empanás y lo haces como las milanesas. Le pasas por huevo, después por harina y después lo hundís en el aceite hirviendo. Uy, qué cosa rara. Eso es deep fried. Entonces se agarran un helado, lo pasan por huevo, lo pasan por harina y lo fritan. Y entonces queda una cáscara de dulce. Ay, no, qué impresión. Y adentro del helado. Y eso se hace con todo. ¿Y lo probaste? Hay tomate frito. Ay, ya, ya lo probé. ¿Y te gustó? Es como si el resultado queda como, no, a mí no me gusta, porque a mí no me gusta mucho la fritura, pero es como que queda como una cobertura. ¿Sabes cuando está el chocolate? Sí, 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 sí. Pero una cáscarita. Ah, bueno, sí. Yo creo que habrá mucha gente que está, mmm, qué rico será. Hay gente que le encanta. Sí. Y de todo. Ya de por sí a mí el helado no me gusta. Entonces imagínate, frito menos. O sea, no me imagino comiendo algo frito el helado. Pero bueno, habría que probarlo y capaz que me gusta más así. Agustín, así que bueno, como le contamos a la gente, Agustín estuvo recorriendo muchísimas partes del mundo, porque obviamente, como él mismo lo decía, por su trabajo, este, se ve con la necesidad y el placer de conocer muchísimos lugares, muchas culturas, varios idiomas. ¿Cuántos idiomas que hablas? Yo hablo cuatro fluentemente. Inglés, italiano, portugués y español. Cuatro idiomas, así que por ende, este, nos viene justamente hablando de este tema que tiene que ver con el choclo, dándonos a conocer lo que es Texas, ¿no? Texas, sí. Texas, sí. Texas, sí, sí, la cultura. Yo, el primer estado americano que yo trabajé fue Texas, en el 99. Yo ya fui varias veces, tanto a Dallas, Houston, South Padre Island, Texas también tiene playa, la playa del Golfo. Deduzco que por estar ahí cerquita con Estados Unidos debe haber mucha migración mexicana. Muchísima migración. O sea, el sur de Texas es todo, la gran mayoría de la población es toda de origen mexicana. Mitad de la población texana es de origen mexicana. O sea, mitad, mitad, mitad de los texanos son de origen mexicano. Y un tercio de los mexicanos hablan español, de los texanos hablan español dentro de casa. Un tercio de cada tres personas en Texas, una habla español dentro de casa. ¿Ahí nomás tuviste de visita o solamente? No, por trabajo, de todas formas. Pero mucho trabajo ahí, o sea, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, sí, sí. Porque hay mucha importación, mucha exportación en Texas. Es un estado muy rico. Si Texas fuera un país separado, sería la economía número 10 del mundo. O sea, hay mucha economía en Texas. Es un estado más rico de Estados Unidos. Y se debe, número uno, al petróleo. Perfecto. Así que, bueno, conociendo un poquito de las culturas de diferentes países del mundo. Esto es Uniendo Fronteras. Recordemos que hoy, bueno, lo estuvimos hablando en el grupo. También lo compartimos por ahí, por nuestras redes sociales. Que vamos a estar hablando de muchos temas. Y entre el tema que justamente tenemos a nuestra panelista, que ya acaba de llegar. Que después la vamos a ir presentando. Que tiene que ver, viste, con esas, este, ¿cómo se le llama? Ahí tiene un nombre que justamente ahora se me acaba de ir. Que nosotros, lo de nuestro cuerpo lo termina demostrando. Un mal, ¿cómo era el nombre? Psicosomático. No, 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 no. Es cuando tu cuerpo reacciona frente a algo que quizás vos lo pensaste, pero... Los lapsos. No. Consciente. Después lo vamos a hablar. Después lo vamos a estar, seguramente, justo ahora que se me fue la palabra. Así que, bueno, vamos a ir a una pausa. Y no se muevan que en el próximo bloque volvemos con mucho más. ¿Vos elegiste un tema musical? Elegí. Ya lo pusieron. A ver. Si es movido, lo ponemos de tema. No, es tranquilito. Está bueno. Es un tema bien de Texas y México de la frontera. Molina, el cantante. Pero si es por eso, ponemos algo de Selena. Mejor algo que es bien conocido. No, pero eso es lindo ponerlo. Pero es movido. Es movido. Miren que es martes, que estamos previo a fin de semana. Y queremos temas que levanten. Que levanten. Bueno, poné un poquito. Un poquito, bueno. Nuestro operador se nos conoce, así que. Bueno, sí, creo que está bien. Está bien. Bueno, ponelo. Porque él no lo conocía. A ver, la primera vez. No lo conocía. Bueno, vamos a hacer una pausa con esto y volvemos. On the border. No lo conocía. No lo conocía.